hola hola como están mis vecinas bienvenidas de nuevo a mi canal si son nuevas vecinas las invito a suscribirse y si les gustan mis vídeos por favor denle manita arriba bueno el día de hoy les quiero compartir mi compra que he realizado en la tienda de target espero y ustedes puedan aprovechar todas las cosas que ustedes ven aquí son de easter y ahorita target ya tiene el 50% de descuento así que les voy a estar compartiendo los precios y las cosas que yo compré así que vamos a empezar estos paquetitos de cuchara y un tenedor estos su precio regular era de un dólar y ahorita solamente está quedando por 50 centavos mis vecinas a 25 centavos cada cada producto que viene siendo una cucharita y un tenedor para los niños así que cada uno nos quedaría a 25 centavos está esta que es de color verde agua y también está esta otra que es de color moradito así que estas cucharitas están quedando por tan solo 50 centavos como pueden ver yo traigo varias y estos paquetes de lápiz también están quedando por tan solo 50 centavos ya que su precio regular era de un dólar están estos ahí están y también están estos otros y están de estos traigo varios también como pueden ver los traigo ahí en el piso ya que no cabían aquí arriba así que esos nos quedan también por 50 centavos y ésta también nos quedan son para pegarlos en el refrigerador y éstas también están quedando por 50 centavos mis vecinas así que es un excelente precio y también otra cosa que queda a 50 centavos es este glue como pueden ver trae este clear y éste también está por tan solo 50 centavos si es que ustedes lo necesitan está a 50 centavos también otra cosa que está a 50 centavos son estos lápices o lapiceros también su precio regular era de un dólar y ahorita está quedando por 50 centavos y vienen tres así que también está bien el precio aquí están estos otros y éste es brillito también está quedando por tan solo 50 centavos todo lo que sea de easter ya está al 50 por ciento de descuento y estos platitos que ven aquí también están muy bien para la pizza para los niños y éstos también están por 50 centavos ya que su precio regular era de un dólar y estos chocolates que dice que son ferrero nada más que son en forma de huevo y éstos están también a un excelente precio de éstos me traje dos ya que van a seguir bajando las cosas esperemos y lleguen al 90 por ciento de descuento estos chocolates para que vengamos por más y déjenme aquí les voy a estos están quedando por un dólar y 99 centavos ya que su precio regular era de tres dólares y 99 centavos así que estos van a pagar 1 99 vienen 10 a 10 huevitos así que esos está bien también y éste también este están a 50 centavos y vienen cinco también su precio regular era de un dólar y este dry shampoo para el pelo este en línea está por 99 centavos pero lo mejor de todo que en el car wheel si ustedes lo escanean el código de barra con el car wheel hay un cupón de un dólar y 50 centavos para este producto así que éste nos queda gratis y con ganancia la ganancia de este producto se les pasa para lo demás que lleven así que vayan por éste ya que éste les va a quedar completamente gratis y otra cosa que también compré fue en los huevitos del kinder estos nos están quedando a un super precio esto su precio regular era de un dólar y 49 centavos pero ahorita están quedando por tan solo 74 centavos pero lo mejor de todo que si ustedes todavía tienen el cupón de un dólar de descuento en la compra de tres utilicenlo ya que si utilizan ese cupón les van a quedar por tan solo 40 centavos mis vecinas así que si tienen esos cuponcitos del kinder compran tres y solamente les van a quedar a 40 centavos mis vecinas así que yo traigo varios porque todavía traía cupones así que vayan por sus cositas de easter ya que está al 50 por ciento de descuento y aquí les voy a estar compartiendo mi recibo para que ustedes vean y está miren 74 centavos un dólar y 99 aquí está miren el shampoo costaba 99 centavos pero el car wheel había un cupón de un dólar y 50 centavos ahí está 50 centavos yo por lo regular agarre puras cositas que siento que si voy a necesitar y ahí está mis vecinas y bueno mis vecinas las dejo cuídense y nos vemos en un próximo vídeo y si les gustan mis vídeos por favor denle manita arriba también muchísimas gracias a mis vecinas que están suscritas al canal y las que no están suscritas las invito a que se suscriban ya que es completamente gratis también las invito a que me me sigan en instagram me encuentran como ahorrando con la vecina ahí también les subo este fotografías y les desglose un poquito las compras y bueno mis vecinas cuídense y nos vemos en un próximo vídeo adiós